Es una de las referencias del taekwondo español y desde el Centro de Alto Rendimiento de Madrid está preparada para aspirar a todo en sus primeros Juegos Olímpicos. Una cita a la que llega habiendo completado un ciclo olímpico sumando medallas por todo el mundo. Esta es Eva Calvo. Sí, claro que sí, siempre ganar, esto sirve para afianzar y coger confianza. Y bueno, como hemos ido a tantos campeonatos, sirve también para conocer a los rivales. Te sientes más seguro en campeonatos internacionales porque ya estás más acostumbrado a salir fuera. Su hermana Marta es un apoyo fundamental, pues también forma parte de nuestra selección nacional y también es un sparring de lujo porque es una de las promesas de este deporte. Marta me acompaña siempre en todos los campeonatos. Ahora que las dos estamos al mismo nivel, antes era más pequeña, pero ahora ya salimos las dos a todos los campeonatos a los que vamos fuera. Y pues es mi máximo apoyo, es la que entrena conmigo siempre aquí en casa y fuera, la que está conmigo antes de la competición, después, es la que me aguanta cuando estoy bajando peso, cuando me faltan más los ánimos y yo creo que sí, es mi máximo apoyo ahora mismo. Antes había un grupo de chicos y de chicas y veníamos un día a entrenar aquí con ellos y este año se han quedado solo los chicos, pero aún así me va muy bien entrenar con ellos y además que mucha confianza y, no sé, ya pues son mis amigos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho venir aquí. Trabaja con constancia y con un objetivo claro. La gran cita olímpica le espera y avisa que va a por el oro porque no entiende de límites. El objetivo ya es solo en los juegos, ¿no? Entonces, es duro psicológicamente porque, bueno, no sé, a veces te sale mal el entreno, estás un poco más tenso, pero bueno, yo creo que lo estamos llevando bastante bien y están saliendo bien los entrenos, yo me siento bien aquí y yo creo que a mí. Ah, no, no, no hay límite, ¿no? No, el objetivo es el oro, claro.